Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Insultos, descalificaciones, interrupciones constantes y falta de propuestas claras. El primero de los tres debates acordados entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos fue calificado como un desastre e incluso como el peor registrado en ese país. Así lo consideraron analistas y periodistas especializados. ¿Qué piensa el panel? Veamos en contexto. La noche de este martes se realizó el primer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos en Cleveland, Ohio. Estaba previsto que el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden hablaran sobre COVID-19, economía, corte suprema, integridad electoral, tensiones raciales y violencia e historial de candidatos, pero la sesión estuvo marcada por acusaciones mutuas e interrupciones constantes. El ex vicepresidente Joe Biden dijo al presidente Donald Trump, cállate hombre, para frenar sus interrupciones, además de llamarle payaso y decirle que es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos. Pero nada de eso amilanó a Trump, que insistió en que ha hecho un trabajo increíble como presidente y que ha construido la economía más grande de la historia. Trump se negó a condenar a los grupos de supremacía blanca, mientras que Biden lo acusó de usar todo como un silbato de perro para tratar de generar odio racista y de no haber hecho prácticamente nada por la población afroamericana. Al hablar de la pandemia, uno de los temas que más críticas y puntos de preferencia electoral ha costado al republicano, Biden señaló que Trump ha sido totalmente irresponsable en la forma en la que ha manejado el distanciamiento social y ha animado a la gente a no usar cubrebocas, a lo que Trump respondió sacando un cubrebocas de su bolsillo diciendo que lo usa cuando es necesario, punto y contrapunto. Bueno, segundo tema de la noche, Aidee, un debate caótico, lleno de insultos, interrupciones y pocas ideas y argumentos claros. ¿Cómo viste tú este debate? Y si quieres terminar, la idea que tenías el bloque pasado. Sí, gracias. Yo creo que fue lamentable. Los debates siempre generan gran expectativa y especialmente en un país como Estados Unidos siempre definen en gran parte qué va a pasar con el electorado a pesar de que no necesariamente el voto popular es el voto que lleva a ganar a los presidentes, tal como pasó en la elección de 2016. Sin embargo, sí puede darte certezas, orientaciones o rutas como ciudadano de qué es lo que están ofreciendo o cuál sería la propuesta a contrastar. En este caso yo creo que Trump no dio sorpresas. Trump hizo un Trump, o sea, volvimos a ver al mismo de siempre. No había nada nuevo que esperar y él sabe que esta estrategia le funciona con la polarización que hay también en Estados Unidos, fortaleciendo las ideas en su electorado. Yo creo que no hubo un ganador del debate. Sin embargo, yo creo que perdió Biden. Es decir, no necesariamente eso quiere decir que haya ganado Trump, pero Biden lo sacó de su equilibrio. Fue cruel, fue hiriente Trump con él. O sea, yo creo que debió haberse prevenido con eso, atacó con cuestiones incluso personales, familiares, que hicieron que reaccionara y que respondiera y que perdiera la mejor esta característica que le ha distinguido de ser muy ecuánime para poder responder ante los embates de Trump en campaña. Yo creí que le iba a afectar más el tema de los impuestos, al menos en el debate. Creo que la generación del caos que hizo de manera permanente Trump para poder desviar la atención hacia otros temas o incluso a que el tema de lo que se hablaba del debate del día de hoy fuera precisamente esto, que hubo caos y yo creo que prefería que se hablara hoy de que fue un debate, pues, la verdad, sin frutos, pero que no se hablara ni del tema de los impuestos ni que tampoco se hablara del tema del mal manejo que ha tenido de la pandemia. Porque esa es una vulnerabilidad muy fuerte que tiene. Sin embargo, pues, el uso politizado que hubo en cuanto al uso del cubrebocas, yo creo que es muy lamentable también para la sociedad americana poder estar en medio de esto con esta falta de propuestas y llevando esta situación tan lamentable que estamos viviendo en todo el mundo a la arena política en términos de no tener ni siquiera ahí un punto de vista común, sino pelear por si es correcto usar un cubrebocas o no en vez de poder proponer y planear. Y lo digo lamentándolo no solo por los ciudadanos de origen americano, sino que también hay muchos ciudadanos americanos de origen mexicano y muchos migrantes allá que viven en los Estados Unidos y que están expectantes de, pues, bueno, a ver, entonces, ¿qué viene en los siguientes debates donde seguramente se va a abordar este tema? Bien. Y, bueno, a pesar de este desastre, algunas encuestas como, bueno, desastre de debate, encuestas como CNN han dado la victoria a Biden y también, bueno, con una audiencia mayoritariamente demócrata. Lisa, tú compartes la perspectiva de Aidee. ¿Qué destacas de este debate? ¿Crees que realmente vaya a tener un impacto en las preferencias del electorado en Estados Unidos? Yo creo que no. Yo creo que los debates en Estados Unidos nunca han definido una elección y son, eso, electoralmente irrelevantes. Y lo mismo, tampoco necesariamente comparto la perspectiva de que haya ganado Trump. Creo que hay tres cosas a analizar de este debate. Lo primero es cuáles eran las expectativas sobre el debate mismo y ahí sí está muy sectorizado. Es decir, gente sumamente politizada que está muy en contra de las acciones de gobierno de Trump y que además está en contra de la apuesta abiertamente fascista que representa este candidato. Esperábamos muchísimo más del candidato Biden porque tenía muchísima materia con la cual pues reprobar sus acciones de gobierno pero también exhibirlo como precisamente el bully que es, ¿no? Este niño molestón, absurdo, berrinchudo, gritón. Y Biden más bien apostó por una estrategia muchísimo más calmada que me lleva a lo que realmente pasó en el debate y lo que creo o podríamos adelantar que está esperando ese electorado norteamericano o al menos la opinión publicada norteamericana que es calma. Si la elección anterior fue buscar una sacudida, si la elección anterior fue privilegiar la estridencia, creo que justamente en esta, por lo menos es lo que deja ver la estrategia de Biden, se está apostando muchísimo más por lograr una imagen de estabilidad, una imagen de alguien que está en control de su emocionalidad, una imagen de alguien que es un candidato racional, que está anclado en los hechos, en la técnica, en la ciencia y que precisamente lo que necesitaba era que no lo sacara de sus casillas. ¿Dónde, digamos, estuvieron los puntos flacos de Biden? Pues en el tema de Black Lives Matter, ¿no? O sea, el tema racial, en el tema de la no condena, el supremacismo blanco del presidente Trump, en el tema del manejo de la pandemia, en la economía no le iba a poder pegar muchísimo. Yo lamenté, por ejemplo, la ausencia de grandes temas internacionales. Se mencionó solo una cosa que a nosotras como internacionalistas, Mariana, pues siempre nos deja bastante tristes, que fue el tema del Acuerdo de París, todo lo demás parece que no existe, no vimos un regreso al multilateralismo, pero bueno, ahí están esos temas. Y también fue muy tibio en el tema de los policías, sabiendo todos los disturbios que hemos visto en varias ciudades norteamericanas. Ahora, ¿qué sigue después del debate o qué pasó después? Pues eso, lo que tú mencionabas, las encuestas dicen que gana Biden, aunque eso, de nuevo, no creo que vaya a modificar las preferencias electorales pues de que van a salir a votar ni del colegio electoral. Bien, sí, estoy de acuerdo contigo y esperemos en los próximos debates haya una mención más extensa, por supuesto, a la política exterior y en la relación con nuestro país. Alfredo, también ha sido muy criticado el papel del moderador en este debate. No sé tú cómo lo viste. Y bueno, ya también el comité que organiza los debates presidenciales en Estados Unidos anunció que va a haber cambios al formato para que no ocurra lo que sucedió ayer. Pero, ¿tú piensas que ha sido el peor debate en la historia de Estados Unidos? ¿Cómo lo viste tú? Pues, es la coincidencia prácticamente de todos los analistas políticos en Estados Unidos. Yo no he visto tantos como para decir que ha sido el peor. Si ha sido el peor de los que he visto, por lo menos yo creo, de la época Obama hacia la fecha. Sobre el papel de Wallace como moderador, híjole, yo no sé si de verdad hubiera podido hacer algo más. Con las reglas como las tenía, sin la posibilidad de cerrarle el micrófono a uno u otro, yo no sé qué tanto pudo haber hecho contra una persona como Donald Trump que llegó a hacer lo que quería hacer. Esto estaba por supuesto planeado y por supuesto que era muy necesario que se perdiera o que la discusión girara al caos que fue a la serie de adjetivos y a la serie de cosas que vimos. Esa es la estrategia de Donald Trump. Era la estrategia de Donald Trump, sin ninguna duda, porque la otra era dejar espacio para que salieran las cosas que hemos visto en los últimos 15 días que desde luego hubieran ocasionado un daño al presidente de Estados Unidos en estos días tan críticos. A lo mejor si el debate per se no es un factor de decisión, a lo mejor sí el tomar o dejar ahí los temas que por investigaciones periodísticas han revelado, por ejemplo, que Trump sabía de la gravedad de la pandemia y no actuó en consecuencia, aparte de investigación realizada por un periodista que es incuestionable, nada más y nada menos que el padre del Watergate. Y la otra es la de los impuestos, el tema de los impuestos, la revelación del New York Times sobre los no impuestos que paga Donald Trump y pues todo eso se perdió en esta maraña de debate. Yo de verdad lo veía y solo me daban ganas de disculparme contigo y con Genaro por todas las veces que metemos a ver este caos en un debate y por supuesto eso me da pie para decir que el moderador no tiene la responsabilidad mayor de lo que sucedió en el desastre y en la vergüenza que vimos anoche. Bueno, sí es un poco un reflejo de lo que a veces ocurre aquí, pero qué bueno que lo pudieron ver desde otra perspectiva. Finalmente, Eder, ¿tú qué destacas de este debate y coincides con los compañeros? Sí, en general sí, creo que al final al moderador sí resulta perdedor porque lo cuestionan mucho hoy en medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, están poniendo mucho el énfasis en el papel que él jugó y no me parece que sea justo, pero bueno, no le fue bien tampoco a él. Es muy difícil tratar con alguien como Donald Trump esta estrategia de los debates a través de calificativos y de gritos es muy complicado llegar a algo. Biden logró algo que me parece que es importante, instaló una idea. Donald Trump lo que quiere es reflejarse como un jefe de gobierno, un mandatario firme, ¿no? lo dijo, que él representa la ley y el orden y cuando Biden insiste mucho en realidad no quisiste sacarlo de la pandemia no fue para no asustar a la gente, es porque tú estabas asustado, ahí instala algo que en la lógica pues muy patriarcal de un sector del electorado duro de Donald Trump, pues eso sí le pega a la imagen con la que él quiere jugar. Sin embargo, también a mí me habría gustado mucho que en el momento en que cuestionan a Trump sobre su papel en la pandemia, el candidato demócrata recuperara la propuesta de Obama de universalizar la salubridad en Estados Unidos y no la recuperó. Me quedo yo con la sensación no solamente de que sí son dos muy malos candidatos para la vida democrática de Estados Unidos, sino que no hay sustancialmente diferencias en la política pública entre uno y otro. ¿Será que tienen tonos diferentes? Por supuesto que Biden es menos espectacular, menos estridente, pero digo, conociendo su papel que jugó como vicepresidente y ahora escuchando las no propuestas que jugó ayer, que planteó ayer, sí me quedo con, refuerza esta sensación de que Estados Unidos no tiene ahorita alternativa electoral, no tienen una alternativa distinta a este proyecto que perfectamente lo representan ambos candidatos, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que no hubo ganador y quien pierde todavía y creo que así será durante los siguientes años es la ciudadanía en Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo y con este debate creo que se subestimó al electorado en Estados Unidos sin argumentos y lleno de muchas paparruchas que ya veremos al final del programa. Bueno, por lo pronto vamos a una pausa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que está dispuesta a dialogar con las colectivas feministas y a mejorar protocolos de policía, pero aclaró que no aceptará actos violentos. ¿Cómo vieron la marcha del 28S las y los panelistas? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!